PADME surge inicialmente es un emprendimiento que viene de unos compañeros incluso de bachillerato. Actualmente somos tres personas las que estamos encargados, nos estamos incursionando y nos estamos metiendo en todo este tema. Siempre hemos sido muy unidos, tres personas y dijimos bueno a los tres nos llama el mundo del chocolate, el mundo del cacao y por qué no iniciarnos en esto, por qué no hacer un emprendimiento y bueno y más ahora que hay tanto ánimo y tantas ganas de echarle pichón a esto. Bueno fíjate que el tema del cacao y del chocolate siempre aún y cuando mi rama ha sido otra siempre me ha llamado, me ha atraído bastante, me ha llamado bastante la atención, más cuando tenemos uno de los cacaos más valiosos a nivel mundial. Precisamente nosotros buscamos incursionarnos y cuando digo nosotros es chocolate PADME, la familia de chocolate PADME porque nos ha llamado la atención y nos ha traído el tema cacao venezolano por sus aromas, por su origen, por su prestigio y es como todos a quienes no les gusta el chocolate. Hemos estado haciendo muchos cursos, muchos talleres, unos más que otros incluso que tienen un poquito más de tiempo metiéndose en esto, yo soy incluso uno de los más nuevos en el tema de la chocolatería, pero sin embargo siempre me ha llamado bastante la atención. Dependiendo de la experiencia que tenga el chocolatero y de lo que quiera lograr el chocolatero con ese cacao, con esos sabores y aromas, puedes resaltarlos o puedes ir incluso eliminando algunos para lograr unos nuevos sabores. Cuando uno comienza a tener pasión por algo, aunque tenga mucha complejidad, uno se le va como suavizando las cosas. ¿Por qué? Porque siempre queremos tratar de tener nuevos rellenos, siempre queremos tratar de conseguir un mejor chocolate, siempre queremos tratar de precisamente conseguir esos aromas y sabores que realmente a la gente le agraden. Entonces, siempre aun cuando trabajamos, podemos trabajar con, bueno, parchita, fresa, maní, coco, siempre tratamos de darle la vuelta, siempre ofrecemos un producto, obtenemos las recomendaciones, las críticas incluso y tratamos de ir, desarrollando y mejorando el producto como tal. Entre las dificultades, bueno, las dificultades básicamente siempre están en el tema de cuando se nos daña algo, cuando algo no nos funciona, cuando no logramos tener el sabor o la presencia, el brillo que requerimos como tal. Siempre entonces, claro, son como unos pequeños retrasos que uno va teniendo, pero a la vez todo se basa en la experiencia. Bueno, esta es nuestra tierra. Y nuestra tierra siempre hay que apoyarla, siempre hay que buscar de emprender, siempre hay que buscar el desarrollo, siempre hay que buscar incluso el autocrecimiento de todos nosotros. Y creo que es un tema ya de pasión, de un tema de querer apostar a donde estamos. A decir, bueno, esta es mi tierra, este es mi país, yo amo mi país y yo quiero seguir apostando por él, yo quiero seguir echándole pichón a esto y yo creo que puedo ser una parte, digamos, así sea pequeña, pero que ponga mi grano de arena para estabilizar un poco este tema y, bueno, y emprender y seguir echándole pichón a todo esto. Nosotros estamos ahorita básicamente por redes sociales, arroba chocolatespizopadme por Instagram y básicamente mensajerías de WhatsApp. Nosotros ahorita estamos precisamente trabajando para tener algunas tiendas, ya tenemos visualizadas algunas en San Antonio, otras en el Centro Comercial IFA, pero todavía no se han dado como tal, sin embargo, estamos apostando precisamente a tiendas y una vez nosotros ya tengamos todas las tiendas que nosotros estamos concretando, ya nosotros estaremos publicando también incluso por nuestro Instagram. Qué mejor que probar un producto que armoniza con tantos sabores, que tiene tantos aromas y que precisamente puede dar muchas experiencias y muchos ánimos y muchas emociones precisamente. Como lo dije, el chocolate es pasión, el chocolate es química, el chocolate es arte y qué mejor que probar chocolates con procedencia de un cacao venezolano. Gracias.